Yo he recuperado cráneos de hombres y mujeres que dieron su vida por la lucha. Pero no pude hacerlo. Era quitarle la ilusión más grande de su vida, el sostener su existencia, y recuperar a su hijo. No, no que lo halló. Pero yo dije, dice que era aquí uno de esos cráneos. Era el cráneo del hijo perdido de la madre revolucionaria. Agotada. Acabada. Silenciada por los años. En potencia, la corrupción, la alejación. Yo hubiera querido Madres de la Plaza de Mayo. Madres de los desaparecidos políticos del mundo. Indígenas de Norteamérica hasta la Patagonia. Fuiste o no fuiste. Eres, y no hay dilema. Eres el esqueleto de la subversión. Acabada. Y yo soy tu vengador. Ni tu sangre ni la mía se la te roban a la semana. Morarán en pedazos toda la presidencia del cuerpo mental. Y sigan con ellos muchos kilómetros de la redonda. Morirán inocentes. Sí. Pero salvaremos a la justicia. Que la nación me lo demande. Yo era un buen hombre. Yo era un buen hombre. Creía en mi país. En mis instituciones. En mis tradiciones. En mi cultura. El cambio. Y sigo creyendo. Y Dios. Hay un Dios. Y por ese Dios sé que sobrevendrá el cambio. Yo era un hombre bueno. Yo era un hombre bueno. Estudié. Creí muchísimo. Pagé mis impuestos. Aun estando en la peor de las miserias. Nunca dejé de hacerlo. El gobierno me obligaba. Cadenas de la economía. Y tenía que trabajar. Sin pensar siquiera en mí mismo. Ni en mi familia. Pero en fin. En ese país. Nadie sabe. Nadie supo. Para quien trabaja. Me casé. Tome un hijo. Una mujer. Adorable. A mi hijo lo duqué. Lo mejor que pude. Y pasando por encima de mis privaciones propias. De mi condición clase mediera. Y crecer. A mi retorno. Y hacerse como yo. Hombre de bien. Todo fue causa del mal gobierno. Porque nosotros creímos. Mi hijo. Yo. Muchos como nosotros. Pero nos traicionaron. Nos jugaron sucio. El pago. Fue el engaño. Alevoso. Burlón. Nos aventaron a los pies. Tres monedas de debileza. Porque nosotros creímos en ellos. Y los nombramos nuestros representantes. Luchamos por ellos. Optamos por ellos. Y a cambio. Y a cambio. Del cambio. Que nunca llegó. ¿Qué? Que tuvimos. Que ganamos. Miseria. Pobreza. Hambre. Crimen. No había otra alternativa. La lucha debía de iniciarse. Debíamos luchar a brazo partido. Al principio. Yo no quería creerlo. No estaba convencido. Pero la realidad. La realidad se impone. La terrible realidad que es. Luchar contra los fantasmas del mar. Los fantasmas digo. No son fantasmas. Son monstruos. Espectros horrendos. Que alevosos se abren paso. Malévolos. Mientras nosotros corremos. Buscando la salida. De este laberinto mugroso. Que es la existencia. Mugroso. Asqueroso. Mutrefacto. Carajo. Me he perdido la esperanza. No sé. Alguna vez la tuve. Quizás. Pero un hombre bueno. Por mi madre. Yo creía. Yo tenía fe. Yo estaba destinado a triunfar. A ver la luz. Pero. Algo. Me sacó del camino. Algo no me dejó seguir. El desayuno. No hay nada en el mundo. No hay nada en la vida. Que no se trague con sus fosas de locos. El desayuno. Sí, 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 sí. Puede haber otras cosas. Pero el desayuno. Pesa más que cualquier otra cosa buena que podamos milumbrar. Imagínense cómo era mi vida. Antes de llegar a este momento. No tenía una mujer que amaba. Ni un hijo. Y durante muchos años. Viví con ellos. En la plena idea que podíamos salir adelante. Hasta que la muerte nos separara. No hay nada en el mundo.